¿Qué es la cultura del vidrio, de la transparencia? Podemos hacer una estética de la transparencia, de lo translúcido, de lo transiluminado, de lo espejado, podemos integrar a través de esta piel al entorno y entonces empiezan a surgir estas estéticas basadas en el cristal, ¿no? Que vamos a tener como pionero a Pei, ¿no? El chino que diseña esta gran solución para el Museo del Louvre, que tenía grandes colas y ahora lo podemos dividir la cola en tres partes, ¿no? Con este centro de distribución que Pei acertadamente arma con una pirámide de cristal. Hay quienes dicen porque François Mitterrand era un gran admirador de la cultura egipcia, entonces para congraciarse, ¿no? En fin, la cultura del cristal. Recordemos la torre de Repsol YPF, hoy YPF, que diseña César Pelli cambiando el nivel de transparencia en el piso 37 para hacer un gran jardín. Recordemos las torres Petrona. Es decir, quería cerrar con esta reflexión, ¿no? Porque el cristal, el vidrio, se transformó en una estética en sí mismo en nuestra época. Tenemos el Museo Fortabat, ¿no? Donde hay espacios vidriados que van cambiando de acuerdo a la época del año o la hora del día. Rafael Viñoli en Tokio también, donde vemos como una especie de barco visto desde abajo. En un centro cultural muy importante. Es decir, la cultura de la transparencia, que yendo a ejemplos más vernáculos, podemos decir la Casa de Gobierno de la provincia de San Luis, ¿no? En fin, y tenemos otras experiencias también que podemos ver en desarrollo, ¿no? En proyectos, ¿no? En proyectos, donde la transparencia es el principal motivo. Gracias. 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 Gracias.